Como si nada me importara Después que conocíslo Me traes solo sin más y más Corriendo en huevo el corazón Y destruyendo mi felicidad Logré curarme de mi soledad De aquella magia de desesperación Echaré al pasado que el amor Causa el razón de mi existir Y nadie supo de mi adversidad Recuerdos tan solo han quedado De todo el pasado que quiero En el dolor Besos destrozados Sueños apagados Mentiras no más Y por eso voy buscando En el dolor Y olvidando todo Ven o claudica En el dolor En el dolor Y aunque a veces yo En el dolor 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 Pero tu amor Pero tu amor Se queda para siempre Conmigo En el dolor ¿A dónde te has llevado tantos sueños? ¿A dónde la canción? ¿A dónde hunde el beso? Te canto este sabor a soledad Y en el dolor Y en ese silencio Estás en el sonar de mi guitarra En el camino de las aves Y en las rosas Y en la tierra mojada cuando llueve Y en la simple realidad De tantas cosas Y en las rosas En tu historia cantada En un momento Y por eso no Y por eso no Dormida en mí Te llevo a mi alondra Te llevo a mi al parfois